Bienvenido a Lela Juguetes. Aquí estoy en Sam. Las Lela no están por la pandemia, pero quería enseñarles esta preciosidad en Sam. Estoy muy emocionada porque cuando llega la Navidad es una época de amor, de esperanza y me encanta mucho. Mira qué belleza. De cascanueces. Ay Dios mío, estoy bien emocionada. Mira los juguetes por aquí también. Ay Dios, me encanta la Navidad. Y a ustedes, amiguitos, les encanta la Navidad. Qué bello, mira la natividad. Bello, bello, mira qué bello. Todo esto lo podemos conseguir en Sam's. Las nenas van a estar muy contentas porque esta es la parte favorita de ellas. Entonces vemos a Bella, a la Sirenita, a Moana, a Rapunzel. Es tan hermosa, a Blancanieve. Mira qué hermosa Blancanieve. Está preciosa. Aquí vemos cositas de bebé. Bueno amiguitos, le enviamos un beso bien grande. Aquí está la casa de Barbie. Todo esto lo pueden encontrar en Sam, en Lela Juguetes.